Un tiempo acá cerca en Delviso, y también ocurrió en Derqui, donde, ya te vuelvo a repetir, sin mediar ningún tipo de agresión o de un intento de robo o algo así, directamente disparan sobre alguna de las personas que están en esto, esperando en distintos lugares, en la línea de cajas, casi siempre están, y la primera vez, no sé si te acordás, que fue también el caso de una mujer, donde recibió seis tiros, que estuvo internada un tiempo en el Sanguinetti, gracias a Dios, salió sin ningún tipo de ilesa, sin ningún tipo de consecuencias por estos seis tiros, pero bueno, y la otra vez también ocurrió aquí en la zona del Delqui, no en los supermercados, es el tercer caso, se está investigando, está la gente de la Fiscalía trabajando fuertemente con el tema de lo que es cámaras en la zona, para tratar de rearmar si hubo alguna ruta de salida o dónde se ve esta moto con estas dos personas, para tratar de llegar a algún tipo de solución con este tipo de casos. Walter, ¿cómo es la investigación en estos casos? ¿Es diferente a la de un robo normal? ¿Se llega a saber de qué se trata esta mafia, quién la integran? Parece muy complejo, ¿no? Cuando uno lee así Mafia China, es una investigación muy compleja. Lo que pasa es que lo que llama la atención es que no hay ningún tipo de situación de robo, de provocar un ilícito, porque vos de repente ves una persona que entra armada a un supermercado a las nueve de la noche, lo primero que pensás es que va a asaltar el lugar. No, directamente va hacia un lugar y va hacia... Las veces que atacó, atacó a personas de nacionalidad china, que es otra de las cosas que llama la atención, dentro de la línea de cajas había otra persona, directamente a la persona de nacionalidad china y la agrede de esta manera. Y el modus operandi en los tres casos fue igual. Entonces eso le llama mucho la atención, todo lo que es los antecedentes, no solamente acá en nuestra zona, sino lo que es en Ciudad de Buenos Aires y todo este tipo de ataques. Bueno, se trabaja sobre lo que se tiene ahora principalmente con lo que es toda la cámara para tratar de ver a esta gente que estaba esperando con la moto en la calle al que agredió a esta persona, a esta mujer, hacia donde se dirigieron. ¿Walter, se sabe el estado de la mujer? ¿Cómo está? Está estable, por suerte está estable, está en el sanguinetti, fue trasladada inmediatamente anoche después de la agresión, está ahora siendo tratada y que pase lo mejor posible y esta mañana le realizaron algunos estudios a ver la herida, a ver si había tocado algún lugar esencial, hueso o alguna vena, bueno, pero está siendo tratada en el sanguinetti. ¿Y el agresor y el otro muchacho que lo esperaban? Mirá, los dos con casco puesto, o sea que no se los puede identificar, no se ve ninguna señal, todo el trabajo es a partir de la moto y a partir de la ropa que se daban puesta para tratar de individualizar si en la zona anoche se vio algo, la gente de los testigos, algún testigo vio en algún momento a esta gente y lo acercó, o por dónde se fugaron, pero como están los dos con los cascos puestos, no sé si en el video se nota que no se saca el casco, el hombre entra directamente con el casco y agrede y se retira y sube a la moto que lo está esperando el otro y también se van, se fugan en ese momento. Es muy difícil identificarlos, pero se está trabajando tratar de identificar la moto y alguna de las ropas que se llevaba a estos hombres. Es tremendo. Walter, ahora cambiando un poco de tema, ¿cuál es la situación en el centro de Pilar? ¿Los robos siguieron sucediendo? ¿Cómo está el panorama? Mirá, se está trabajando fuertemente sobre el centro de Pilar, la reunión que hubo hace más de 20 días con la gente de CIPA se pusieron, ellos pidieron lo que es la presencia policial a pie en la zona, lo que se reforzó a partir de ese pedido, todo el circuito de lo que es el centro de Pilar, también se sigue trabajando fuertemente los viernes y los sábados por la noche, por el corredor nocturno que tiene Pilar Centro, ¿viste? Es muy importante, entonces se trabaja fuerte, la gente de Guardia Urbana tiene organizado ya desde hace mucho tiempo un operativo que se hace todos los viernes y los sábados y se están consiguiendo resultados, este fin de semana se atraparon a dos personas que estaban robando dentro de negocios en Pilar y se sigue trabajando, nuestra propuesta es seguir trabajando y estar a disposición del vecino, ¿viste? Ante todo este tipo de hechos que ocurren y ante todo tipo de requisitorias que tengan con nosotros. Por supuesto, por supuesto. En referencia a meses pasados aumentado, ¿sigue igual o no hay nada para alarmarse? No, mira, no hay nada para alarmarse, no hay un aumento, nosotros siempre lo que le solicitamos a la gente, que a veces es muy difícil, lo estuvimos charlando un tiempo, el tema de la denuncia, a partir de la denuncia se puede trabajar, se puede dar lugar a la justicia, que la justicia trabaje con la gente con seguridad, eso es lo que pedimos, pero no hubo en ningún aumento y se sigue trabajando a partir del pedido de comerciantes y de vecinos con el tema de prevención que es lo que se hace en el municipio. Perfecto. Gualdete, queríamos consultar por último también acerca de lo que pasó en Lago Marcino, un hecho con una camioneta, un hombre que termina fallecido, ¿esto es así? ¿Nos podés aclarar un poco la situación? Mirá, anoche también, fue ayer por la tarde, un señor en la zona de Lago Marcino, fue a sacar su camioneta, una Ford, es una camioneta, un coche grande, y por algún problema se clava la camioneta y termina la camioneta entrando en una finca donde hay una pileta en la camioneta, se entierra en la pileta literalmente, y este señor no puede salir de la camioneta y fallece ahogado en la pileta. Después, bueno, la gente de policía se acerca al lugar para ver lo que había ocurrido y hablan con la cónyuge, con la pareja de este señor, y lo que cuentan es que el señor tenía algún problema de movilidad en su cadera, que ya había tenido algún tipo de problema, pero bueno, no con estas consecuencias, y lo que pasó fue esto, ¿no? Que esto, la mala suerte de que en algún momento se trabó el acelerador, o este señor con este problema que tenía de movilidad, se le trabó la pierna o algo, y bueno, terminó de esta manera tan terrible. Por favor, tremendo. Esto sucedió en el día de ayer entonces, Walter. También, sí, en el día de ayer, aproximadamente a las 7 de la tarde, 8, cuando se hace el llamado al 911 para que se acerque la gente de seguridad, de policía, y bueno, se encuentran con este cuadro terrible. Impresionante. Walter, te agradecemos la comunicación, como siempre, de verdad tu amabilidad, y bueno, estaremos hablando próximamente. Bueno, a disposición de ustedes cuando lo necesiten. Un abrazo. Un fuerte abrazo. Walter Gutiérrez, vocero del CON, bueno, sobre los hechos de inseguridad de Mafia China, tremendo. Ustedes han visto el video en nuestra transmisión en vivo de Facebook. Luego robos en Pilar Centro, y este caso tremendo de este hombre que fallece con su camioneta en Lago Marcillo. Decidiste abrir...